Hola chicos, bienvenidos al canal, vamos a jugar a Liga Master con el Real Madrid y vamos a ver si podemos seguir esta gran trayectoria que llevamos pero hoy vamos a ver si en los tres partidos de Liga que vamos a jugar podemos recortar distancias al Barcelona que no para de ganar y nos lleva, creo que son seis puntos así que tenemos que recortar seis puntos y no va a ser nada fácil pero lo vamos a intentar en este y en los próximos capítulos a ver si nos podemos poner líderes de una vez de la Liga y bueno, vamos al primer partido chicos, que estamos ya en el partido Real Madrid-Granada un partido que se antoja muy emocionante Granada es un equipo que juega bien al fútbol y aquí en el Bernabéu estamos obligados a ganar y a meter goles, ¿no? Ahí está, ahí la lleva Neymar, Neymar puede buscar el hueco de bala ¿Para dónde el portero? Espérate que puede tirar Marcelo La pasa Marcelo atrás, Isco, Isco de segunda, fuera Bueno, el Madrid ha salido a tope, ha salido a intentar meter el gol pronto vamos a ver si lo conseguimos Ahí está Neymar, Neymar tira, es bloqueado y está Isco buscando el hueco, no hay manera de entrar ahí Kovacic le pega a Isco, ahí está Sterling Sterling puede buscar el hueco, puede buscar el hueco luego Dybala, 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 la lleva de rebote gol, gol de Dybala, gol del Madrid 1-0, nos adelantamos contra el Granada y la cosa pinta bastante bien pinta bien y eso es lo importante, empezar ganando, empezar cogiendo ventaja y bueno, no es fácil, no es fácil ganar los partidos en dificultad máxima pero trabajándolos se puede y un ejemplo es que bueno, no he podido abrir hueco, fijaros como la máquina defiende con muchísimas defensas y ahí un rebote, se me ha quedado propio para tirar con Dybala y no se lo ha pensado y ha metido un gol muy importante abre el marcador aquí en el Bernabéu 1-0 y vamos a ver si podemos seguir metiendo goles, vamos a ver si el partido acaba de empezar, todavía no hemos llegado ni a la primera parte, cuidado el Granada que toca bien la pelota, abre a banda ahí puede centrar, vamos a ver lo que hace el jugador del Granada centra y bueno, ahí está Varane intratable vamos a ver, Granada sigue jugando, está a punto de terminar ya la primera parte, corta el Madrid pita, pita el árbitro, la primera parte chicos vamos ganando 1-0, está bien lo importante es no perder combate tenemos que ganar todo porque el Barcelona nos puede pillar más ventaja, ya lleva 6 puntos si puede ser ya el 9, puede ser muy muy decisivo cuidado el Madrid, ahí la lleva Toni Kroos entra, remate no llega vamos a ver Dybala que está fresco está fresco, vamos a ver Dybala golazo, golazo de Dybala chicos está en forma y bueno, está marcando la diferencia Neymar no llega y la coge Dybala la controla en el borde del área y va bordeando los defensas se mete en el área dispara, da el palo y entra vaya, vaya gol que ha metido Dybala y pone el 2-0 y yo creo que con esto casi casi sentencia al partido un partido en el Bernabéu que en principio se antojaba bonito y ha sido bonito el Granada no ha dado mucho mucho no ha dado mucha sensación de peligro pero hemos tenido que mantenerlos a raya defendiendo bien y ahí está Dybala que se ha proclamado como el mejor jugador del partido claramente cuidado Granada que no se rinde ahí hay un barullo en el área cuidado balón atrás rebota en el Madrid espérate sí, sí menos mal la hemos salvado de milagro ese contragolpe ahí está Dybala puede meter el tercero Dybala puede meter el tercero Dybala fuera qué pena yo pensaba que entraba ese gol pero finalmente se va fuera y no podemos conseguir el 3-0 ahí la lleva Sterling Sterling para Toni Kroos Toni Kroos está muy activo subiendo todo el ataque pasa atrás para Dybala puede tirar no tira Neymar Dybala fuera no hay manera de meter ese tercero está a punto de terminar el partido pero lo seguimos intentando ahí está Sterling por banda Sterling recorta se va hacia adentro puede tirar Sterling para dónde el portero vaya parada que nos ha hecho ahí el portero y ha evitado lo que seguro era el 3-0 y bueno ahí epita el árbitro final del partido un partido que bueno deberíamos de haber ganado 4-0 por lo menos pero se queda un 2-0 lo importante es ir sumando 3 puntos y Dybala ha sido el mejor jugador de partido con diferencia mirad los detalles del partido que lo he quitado muy pronto valoraciones fijaros como Dybala tiene 8 ha sido sobradamente el mejor jugador y bueno ya vamos directamente al siguiente el siguiente partido va a ser un partido complicado porque fijaros que el Valencia viene de perder 2-0 con el Sevilla y ahora nos fijaros que estamos bueno estamos a 4 puntos pero no sé si tiene un partido menos pero vaya que estamos todavía lejos del Barcelona necesitamos no fallar durante varios partidos a ver si podemos recortar y el siguiente partido va a ser el Valencia-Real Madrid vamos a jugar fuera un partido complicado contra el Valencia además viene de perder contra el Sevilla y estará necesitado de puntos así que vamos a necesitar un partido va a ser un partido complicado vale vamos a ver si podemos afrontarlo de la mejor manera posible y hacer el mayor daño posible ahí está la jornada número 14 de Liga contra el Valencia y ojito que ya mismo viene el Clásico contra el Barcelona bueno todavía quedan bastantes vídeos pero ya se atisba en la lejanía y bueno ahí está chicos vamos a ver qué equipo preparamos vamos a aligerar un poco para que no se haga muy pesado esto vamos a poner ahí a Pepe porque Marcelo recordad que no tengo sustituto tengo que poner un central ahí en la lateral izquierdo vamos a ahí está ya tenemos preparado el equipo que se va a enfrentar al Valencia en Mestalla así que ojito cuidadito que este partido tiene pinta de ser complicado en Valencia tiene un grandísimo equipo y tenemos que estar concentrados y al máximo nivel si queremos vamos a rascar de aquí algún punto vamos a ver si podemos hacerlo bien y vamos a trabajar para ello vamos a luchar durante todo el partido con la idea de poder conseguir el mayor número de puntos arranca el partido chicos y vamos a ver ahí está Marisa a la tope Luka Modric para Karim Benzema Karim Benzema abre banda para Bale que está en el hueco tiene hueco Bale tiene hueco gol gol de Gareth Bale chicos golazo de Gareth Bale nada más comenzar el partido arranca muy bien el partido fijaros Karim Benzema que bien baja al medio como abre a banda perfecto para Bale con su velocidad controla y dispara batiendo al portero y adelantando al Madrid 1-0 chicos 1-0 y acaba de empezar el partido todavía queda mucho queda mucho por trabajar pero francamente bien francamente bien el Madrid ahí está me gusta empezar a tope me gusta empezar ganando porque eso te da cierta tranquilidad y relajación puedes afrontarlo de otra manera si vas ganando ya ahí está Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo el bicho tira para donde el portero un poco más entra fijaros que disparo ha sacado Cristiano que ha obligado al portero a despejarlo hacia afuera ahí está Madrid Madrid para Cristiano Cristiano no le defiende está muy encerrado el Valencia ahí está Cristiano Ronaldo buscando hueco Cristiano buscando hueco fuera otro tiro fuera y lo estamos mereciendo estamos mereciendo el gol cuidado cuando ataca la Valencia Valencia pasa en profundidad Ferlului gol de Valencia increíble chicos primer tiro que me hacen gol la máquina es así de injusta ¿no? hemos merecido meter ya algún gol más y en la primera que llegan nos meten un gol así que hay que tener mucho cuidado con el Valencia ahí está Gareth Bale Gareth Bale centro no llega Cristiano Ronaldo y vamos a ver si ya pita ahí está ha pitado el final de la primera parte 1-1 partido muy igualado pero fijaros que yo en eso un tiro a puerta y han metido un gol entonces hay que tener mucho cuidado porque la máquina a este nivel te tiran una vez y te meten el gol así que vamos a ver ahí está Madrid ahí está Popa Popa para Benzema Karim Benzema busca puerta golazo golazo de Karim Benzema y adelanta 2-1 al Real Madrid fijaros que el tiro ha ido muy centrado pero es que ha tirado muy fuerte muy muy fuerte ahora lo vamos a ver como Popa se apoya ahí en Karim que recorta se va hacia adentro el movimiento de Bale arrastra al central y ahí busca el hueco Karim Benzema y bate al portero por potencia es que le mete tan fuerte al balón fijaros ahí como Popa se apoya en Karim Bale entra hacia adentro arrastrando al otro central y ahí me deja a mí el hueco para poder disparar desde ahí y de la fuerza que lleva el portero no le da tiempo ni reaccionar así que bueno 2-1 el partido ha pintado mejor estamos ganando y ahí sale Madrid de nuevo a la contra Madrid quiere más quiere más vaya va a hacer profundidad para Cristiano controla que pena no ha faltado nada para meter el gol con tocar la entraba y ahí está Luka Modric Luka Modric va a hacer profundidad de nuevo para Cristiano estamos a la contra ya totalmente Cristiano al palo balón al palo en el 91 y medio madre mía chicos que estamos en el 92 cuidado Valencia que da el contragolpe cuidado Valencia estamos muy arriba vaya mala suerte vaya mala suerte se me ha Piatti gol de Barcelona golazo de Piatti del argentino y chicos que mala suerte hemos tenido de meter el 3-1 al 2-2 en el tiempo más que de descuento esto va a pitar en cualquier momento ya el árbitro está a puntito ahí está pita al final 2-2 bueno ha sido un 2-2 que ellos han hecho un tiro puerta un tiro 2 a puerta o sea es que han metido dos goles de dos tiros que han llegado da coraje da coraje muchas veces porque dice buena pero sigue así que estamos a 6 puntos del Barcelona bueno era un partido complicado ya lo preveíamos y lo ha sido vamos a ver si podemos en el siguiente pues ir ganando ahora vamos a jugar otro partido muy difícil en Sevilla es que no vea que dos salidas tenemos en este vídeo ir a Valencia y ahora ir a Sevilla así que tenemos un partido muy muy complicado contra Sevilla pero aquí no podemos fallar ya no vale el empate porque si no se nos iría al Barcelona 8 puntos ahí estoy ajustando el equipo rápidamente para que no perdamos tiempo si lo queréis ver pues le dais a pausa y veis el equipo que he puesto porque tampoco vale la pena que me tire ahí un minuto configurando el equipo y alargue muchísimo el vídeo y bueno ya estamos aquí en el campo del Sevilla chicos y vamos a ver si podemos aquí sacar un buen resultado porque la liga se nos puede ir vale vamos a ver si podemos mejorar cuidado el Sevilla que sale fuerte con Oplianca ahí en banda tiene habilidad este jugador es peligrosísimo centro no llega no llega inmóvile y ha faltado poco ha faltado poco empieza fuerte el Sevilla ahí está en Madrid ahí está en Madrid James James organizando en el medio campo Benzema de espaldas regatea puede encargar la puerta golazo golazo de Karim Benzema golazo del francés y si 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 señala el escudo vaya gol vaya gol fijaros como ahí la tenía James como ha agonizado el ataque como se la pasa a Benzema de espaldas que lo que le gusta es entrar a la huerta ahí está regatea el defensa que le tenía justo detrás y como tira y se va la pelota alejando cada vez más del portero hasta que finalmente entra vaya golazo y lo importante de este gol y ganando 1-0 ya aquí en Sevilla es muy importante para poder jugar de otra manera para el equipo sevillano se va a ir ahora de arriba el Sevilla se va a ir arriba y nosotros podemos jugar un poco al contragolpe podemos disfrutar de otro tipo de juego y además siempre viene mejor empezar ganando ahí está cuidado el Sevilla centra puede rematar y ahí está Sergio Ramos intratable evitando ese remate de inmóvil el Madrid quiere más ahí está Marcelo Marcelo base en profundidad para Toni Kroos Toni Kroos organizando pase para Benzema como viene gol vaya golazo Karim está dando un recital fijaros como Toni Kroos se la echa en profundidad y tal y como le viene Karim porque estaba rodeado de muchos centrales bate al portero increíble chicos ahí está le viene a la zurda y bate al portero fantástico bueno está Karim que hace sale en el partido contra el Granada fue Dybala y en este contra el Sevilla está Karim intratable y está Toni Kroos Toni Kroos para Benzema que se la lleva de rebote vamos a ver Karim pázala pázala la pasa Cristiano con el gol del bicho gol de Cristiano Ronaldo y ahí está celebrándolo como siempre hace Cristiano Ronaldo fijaros que ahí me la llevo un poco de rebote pero luego no desaprovecho la oportunidad y he podido dar el pase por debajo de las piernas del defensa Cristiano Ronaldo que ahí no perdona el killer incrementa su cuenta goleadora fantástico bueno y el partido se pone muy muy de cara ya con este 3-0 en la primera parte vaya reacción que hemos tenido frente al empate en Valencia y recordar que Valencia pita la primera parte chicos y recordar que Valencia perdió con el Sevilla o sea que estamos mejorando estamos mejorando nuestro juego y prueba de ello es este partido aquí en el campo de Sevilla que siempre es muy complicado jugar y a Madrid tanto le cuesta bueno ya en la segunda parte chicos vamos a ver si cuidado en Sevilla que está atacando cuidado en Sevilla ahí está De Gea haciendo una estirada ante el tiro de Inmóvile el Madrid lo sigue lo intenta ahí está Cristiano Ronaldo Cristiano hace su slalom Cristiano busca puerta para donde el portero vaya mano que ha metido el portero del Sevilla fijaros Cristiano Ronaldo que bonita jugada por banda jugada típica suya se va de su lateral del defensor se abre hacia afuera del área para buscar bordear la defensa y dispara y fijaros que mano mete el portero jugadorazo de Cristiano Ronaldo va a centrar Toni Kroos ese córner la jugada aún no ha terminado vamos a ver si remata remata James y a las manos del portero sin peligro el Madrid lo está intentando no se conforma con el 3-0 ya sabéis que yo siempre juego al ataque cuidado ahí está cuidado cuidado Inmóvile está solo Inmóvile puede meter fuera ha podido meter el 3-1 el Sevilla ahí sí lo merecía cuidado ahí este Inmóvile otra oportunidad gol ahora sí el Sevilla es el 3-1 estaba apretando y lo estaba mereciendo la verdad que las cosas como son y esto está a punto de acabar chicos tiene que estar a punto fijaros ya el tiempo de descuento se ha cumplido atrapa ese balón de Gea va al suelo pierde tiempo 3-1 saca el largo y termina termina el partido chicos 3-1 aquí en el campo del Sevilla el Madrid saca una victoria muy importante muy muy importante porque otro fallo otro piezo y Karim Benzema el mejor del partido fijaros 8 y medio de valoración ha sido el mejor jugador del partido y fantástico y vamos a ver cómo está ahí está 6 puntos seguimos a 6 puntos es que solamente ha empatado un partido el Barcelona y ha ganado 14 nosotros no hemos perdido pero hemos empatado 3 más claro ese es el problema pero bueno seguimos a ver si podemos poco a poco ir recortando la diferencia y ya en el siguiente vídeo veréis el partido contra el Dinamo de Kiev en Champions contra el Athletic Club en Liga y contra el Málaga aquí en la Rosaleda contra mi Málaga y bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo la Liga Máster está que arde está complicada la Liga pero se puede a 6 puntos se puede remontar si no fallamos más y la Champions está totalmente abierta ya nos queda esta es la última jornada de la fase de grupos si conseguimos la victoria en el Bernabéu pasaremos como primero y eso hará que podamos tener un mejor rival para la siguiente fase ya lo veremos después del sorteo y tal esto está muy avanzado y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dejar el comentario que estaré encantado de responderos darle like para apoyar el vídeo y la serie y el canal y compartirlo con vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!